Tengo una propuesta para hacerte Y los temas no deben saber Que es un secreto que te desodeces Y lo de después solo tú lo ves La gente no imagina lo que los dos Tenemos que vernos escondidas Es un amor inédito, real, un tanto especial Nada que ver con lo que tenía Tus besos saben mejor si me lo estás escondida Inédito, pa' que esto no vaya mal Nada que ver con lo que tenía Tus besos saben mejor si me lo estás escondida Bebé, no publiqué las fotos que no hicimos ayer Que quede pa' nosotros ese momento Yo sé que tienes ganas que la puedan ver Pero queda nuestro, sé que de nuestro Esto que llevamos por dentro Fue que latinamos en el centro En la intimidad Somos sociedad Algo exclusivo Calladito nos vemos Mejor nadie se entere Si no esto se muere Si no esto se muere Bebé Calladito nos vemos Mejor nadie se entere Si no esto se muere Es un amor inédito, real, un tanto especial Nada que ver con lo que tenía Tus besos saben mejor si me lo estás escondida Inédito, pa' que esto no vaya mal Nada que ver con lo que tenía Tus besos saben mejor si me lo estás escondida Si me lo estás escondida Rosa no Tengo una propuesta pa' hacerte Y los temas no deben saber Que es un secreto que te desoveses Y lo de después solo tú lo eres Que es un secreto que te desoveses Gracias.